Querida familia Regana, les doy los buenos días y la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles como la que hoy me van a acompañar a hacer. Ahora, en este día vamos a hacer unas fajitas de setas muy ricas y muy fáciles. Así que, acompáñenme a hacerlas. Los ingredientes que necesitamos para las fajitas son 500 gramos de setas, orellanas o champiñón ostra deshebradas, 3 pimientos de diferente color en rajas, 1 cebolla mediana también en rajas, el jugo de un limón, sal fina, pimienta en polvo, ajo en polvo, paprika o pimentón en polvo, salsa de soya, aceite de oliva, y por último, tortillas de harina que no contengan leche. Estas las pueden encontrar ya en cualquier supermercado. Ponemos un sartén en la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite, agregamos los pimientos, los dejamos por un minuto, moviendo de vez en vez. Pasado el minuto, sazonamos con un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo, un poco de paprika o pimentón en polvo, y un poco de sal fina, y volteamos. Al minuto, agregamos la cebolla. Le damos otro minuto, moviendo de vez en vez, probamos de sal y condimentos, y para mí le falta. Así que vuelvo a agregar un poco de ajo en polvo, pimienta en polvo, paprika o pimentón en polvo, y sal fina, y movemos por otro minuto. Apagamos el fuego, y los reservamos en un plato. En el sartén ya limpio, lo ponemos sobre la estufa, encendemos el fuego, cuando caliente, agregamos un poco de aceite de oliva, y agregamos las setas deshebradas, un poco gruesas, porque estas al cocerse se reducen. Les damos un minuto para sazonar. Como ya ha pasado el minuto, las volteamos y las sazonamos con un poco de ajo en polvo, un poco de pimienta en polvo, un poco de paprika o pimentón en polvo, un poco de sal fina, cortamos el limón y agregamos el jugo, y por último agregamos un poco de salsa de soya, y movemos. Ahora probamos de sal. Para mí está bien, la sal es al gusto. Las movemos unos 4 minutos más o menos, y agregamos los pimientos, que ya tenemos cocidos, y mezclamos todo muy bien. Apagamos el fuego, y así nos han quedado estas ricas y fáciles fajitas de setas, que las pueden comer en taquitos con tortilla de harina, o de maíz, o sin tortillas, con una salsa de chipotle, o la salsa que ustedes gusten, y enseguida se las vamos a presentar. Bueno, pues vamos a probar estas fajitas, que son bien nutritivas. Tenemos aquí las setas, que las setas tienen los 9 aminoácidos esenciales, que eso es para que podamos crear nuestras propias proteínas, todas las proteínas que necesitamos las tienen las setas. Y también en los pimientos, en el pimiento morrón tiene vitamina C, vitamina A, vitamina E, tiene vitaminas del complejo B, la B1, B2, B3, B6, y la B9, que es el ácido fólico. Y la cebolla, híjole, la cebolla es anticancerígena, es para antidiabetes, es la cebolla también ayuda a eliminar anti, ¿cómo se dice? Que los microbios, pues, ¿cómo se dice eso? Se me fue la onda. Antibiótico. Antibiótica. Sí, sí, sí. Entonces tenemos aquí muchas propiedades, también tiene fósforo, la cebolla tiene fósforo, tiene calcio, entonces tenemos aquí vitaminas y minerales y proteínas y de todo para aventar para arriba. Esta es realmente una receta dietética, porque aquí no tenemos casi calorías, esta es muy baja en calorías, muy, muy dietética. Si quieren comerla con tortilla de harina, la tortilla de harina tendrá unos 90 calorías, o sea que pueden comerla también con tortilla de harina. En caso que no quieran, pues acompáñenlo con un arrocito, ¿verdad? Claro. Vamos a probarlo así solito, con todo esto. Ahí van todos, uno, dos, tres. Es como una parrillada, madre. Sí, sí. Es como una parrillada. Esto sabe, esto se lo das a quien quiera, si es una parrillada, parrillada. Vamos a ver con el taquito, con una salsita también quedaría, ¿no? Sí, le pueden poner la salsa que gusten. Les dejamos las salsas que tenemos en el canal todas, aquí en la descripción de este video, ahí abajo, en la descripción, para que puedan hacer cualquier salsa. nosotras mirando aquí. Qué bruto, está de 10, Emma, ¿eh? Sí, claro. Está fenomenal. Con tortilla de harina, está buenísimo. Háganlo como quieran, pero pruébenlo con tortilla, vale la pena con tortilla de harina. Hay tortillas de harina que tienen leche, prueben, porque nosotros vivimos en el mercado, en el supermercado, ¿verdad? Sí. Hay tortillas de harina que son veganas, que no tienen nada de lácteos, que no tienen mantequilla, nada, nada más chequen los ingredientes y con eso, háganlas, aquí los esperamos, suscríbanse al canal, compartan con todas las personas que quieran llevar una alimentación bien sana, denos un like y nos vemos en la próxima video receta. Ya no puedo ni hablar de lo rico que está. Video receta, nos vemos en la próxima video, ya lo he estado, lo repetí, nos vemos en la próxima video receta, me quedo comiendo mi tacuche, bye. Si les gustó este video, donde hoy me acompañaron a hacer estas ricas y fáciles fajitas recetas, pues es muy sencillo, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, es gratis, ahí subimos recetas todos los lunes y todos los viernes, así que suscríbanse, los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!